Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 30, y capítulo 23, versos 6 al 11. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de Saduceos y otra de Fariseos, exclamó, Hermanos, yo soy Fariseo, hijo de Fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre Fariseos y Saduceos que ocasionó la división de la asamblea, porque los Saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los Fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los Fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente, nosotros no encontramos ningún delito en este hombre, ¿quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermosa lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 23. Fijémonos en el versículo 11. Dice que después de esas discusiones que tenían con Pablo, en la noche se le apareció el Señor y le dijo a Pablo, Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también lo darás en Roma. Pero hoy Dios le dice a usted, a mí, coloque su nombre allí. ¿Cómo se llama usted? Le dice, Ten ánimo, coloque su nombre y crea que hoy Dios le está invitando a confiar en él, animarse a dejar toda tristeza, toda desesperanza. Ten ánimo. Amén.